Esta noche Amigos les invito una cerveza La botella o lo que apetezcan Esta noche tengo ganas de tomar Hace un año Hace un año que se fue ya de mi vida Hace un año que me sangra esta herida Hace un año y no la puedo olvidar No me dejen No me dejen ir a darle serenata Pues no quiero que se dé cuenta ingrata Que aún me sigue doliendo su traición No me dejen Aunque estando ya borracho se los pita No me dejen ni salir de la cantina Pues no quiero que se ría de mi dolor Hace un año Hace un año que se fue ya de mi vida Hace un año que me sangra esta herida Hace un año y no la puedo olvidar No me dejen No me dejen ir a darle serenata No me dejen ir a darle serenata Pues no quiero que se dé cuenta ingrata No me dejen No me dejen No me dejen ir a darle serenata No me dejen ir a darle serenata Pues no quiero que se dé cuenta ingrata No me dejen ir a darle serenata